Señores, vamos rápidamente con esto. Señores, ayer en La Vega, en vilo totalmente, ayer. Señores, miembros de la Policía Nacional rescataron ayer sana y salva a una recién nacida que horas antes había sido raptada por desconocidos en la vivienda de su madre, en Cutupú. Eh, sí, qué tal, qué bueno. La niña de un mes nacida fue robada mientras estaba acostada en su cuna, en la sala de la vivienda, cuando su madre se encontraba en el baño. Tras una exhaustiva investigación, la policía estableció que la bebé fue raptada por Anibel Cabaldera Crisóstomo, Anilias Anni, de 35 años, residente en el sector Arroyo Hondo, de ese distrito municipal. Además, fueron apresados por el caso Alfredo Castro Gómez y Jo Marlin del Carmen Colón Ramos. El informe explica que la mujer, Anni, hizo creer a sus cercanos que estaba embarazada para simular que la criatura que raptó era la que había dado a luz. Pero Dios mío, señor. ¡Wow! ¿Eh? La vega, señores, desde finales de la tarde hasta anoche, en vilo totalmente por este caso. Y gracias a Dios, esta niña la encontraron. Miren qué cosita tan linda, Dios. Entonces, óyeme, que ella se hizo amiga de la madre, según leí las informaciones. Se hizo amiga de la madre y, ¿verdad?, haciendo confianza y todo. Y después, en el momento oportuno, se robó a la niña y después fue al otro lado y le dijo que eso era una niña de ella, pero ven acá, mija. Ahí hay problemas serios en el casco para saltar con una cosa así. Dios mío, esto... Este es el momento ayer cuando encontraron a la niña, ¿eh? Y lo llevaron, señor, un aparataje tremendo de la prensa urbana de la vega, ¿eh? Mis saludos para ellos. Ay, güey, güey, ahí está Hamilton Pacheco. Amigo de nosotros, ¿eh? Sí, de nosotros. Ahí está haciendo su trabajo. Y de papá Tarima, de la de Pueblo. Sí. Está activo, ahí está más fuerte que todo el siglo nos suelta. Señores, ya, la gente está como loca. ¿Cómo esta muchacha hace eso? ¿Qué es esto, eh? Como que no generan, ¿ve? Tienen que leer la Biblia, la palabra, cuando ustedes se sientan vacío del casco. Busquen de Dios, claro. Hay que... No, en serio. Con ustedes se sientan turbados. Llámenme el men que no tiene nada que hacer. O hagas hoy. Es bajo el mundo. Es bajo el mundo y hablen con ellos. ¿Por qué usted no puede estar con esa loquera? Dice, no, es una niña. Dice, pues, ustedes siguen en el otro pueblo, que es suya. Lo que te digo, o sea, es... ¿Qué es esto? Eso es un problema ahí mental, porque a nadie con dos dedos de frente, ¿verdad? No se le puede ocurrir eso. Pero no hay gente allá arriba. Ahí está la doña ahí, la ilustre, que quería decir que será su hijo. Que estaba preñada ella. ¡Qué linda! Bueno.